tú le haces una crítica al mundial actual como la sede todo lo que se ha dado atrás yo creo que a ver catar el único debutante en este mundial es catar entonces ya no necesariamente es lo que quiero decir pero pero no tiene tradición futbolística claramente hay plata el recurso es distinto cuando tú decís por ejemplo no sé francia el mundial de francia donde se va a jugar en el parque de los príncipes y tú mirar para que los príncipes tiene o en italia para ser más en italia 90 el olímpico de roma tú buscáis una tradición italia va por su título número cuánto catar es un país donde hay plata es chico catar es más el país es más chico que cualquier región de chile para la proporción tiene 11.000 kilómetros cuadrados entonces todo es todo es ahí es distinto corrieron nunca el calendario porque hace mucho calor tras un estadio con aire acondicionado es todo más más como más artificial si se quiere decir así pero pero no manda la plata la señora fifa y yo yo lo que dudo o sea tengo la duda si para a futuro vamos a tener mundiales en un solo país porque el que viene en tres países después se postula uno a cuatro países se está haciendo muy caro hacer mundiales mundiales estadios hoteles autopista aeropuertos o sea es todo entonces si a mí honestamente me gustaría un mundial me gustan más los mundiales en países con más tradición pero ahora eso no quita que el mundial yo creo que va a ser un buen mundial me tinca me tinca que va a ser un buen mundial va a tener buenos partidos imposible que de 64 partidos sean 60 malos así que pero si me gustan me gustan más países de más tradición tú crees que va a ser algo disminuido la competitividad de este mundial debido a que se terminó de jugar recién este fin de semana hay mucho seleccionado hay dos lecturas y porque van a llegar mucho arriba o sea van a llegar calentito claro pero lo que decía antes este cambio de calendario es una rareza que lleguen ligas tan encima que estén tan encima entonces no yo creo que por eso mismo yo creo que los jugadores van a llegar en ritmo entonces creo que lo va a ser más más dinámico más competitivo